Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo respuesta y en el día de hoy vamos a dar respuesta a vuestras preguntas del mes de junio. Primer vídeo, ciclo del nitrógeno, Carlos Soler, hola, ¿me recomiendas comenzar el ciclado con muchas plantas o sin ellas? Realmente yo recomiendo empezar con plantas y como siempre hay muchas excepciones o salvedades. Tener en cuenta por ejemplo que yo en mi caso, por ejemplo, por la de mi experiencia, las plantas ya estaban adaptadas a otro periodo entonces para mí es más fácil ponerlas. También es cierto que si tú nos acostumbramos a trabajar primero con las plantas, muchas veces van a tener sustratos nutritivos, van a liberar pues todo lo que nos ayude a retirar nutrientes ya sea por las plantas de forma de metabolismo o junto con los cambios de agua, pues nos va a ayudar a regular esos niveles, controlarlos y evitar esas algas. Porque además cuanto las plantas antes estén sanas, antes estén adaptadas a otro periodo, antes estén consumiendo, estarán en su óptimo y serán el principal agente contra las algas de nuestro acuario plantado. Además también decir que hay otros métodos, por ejemplo, como el dry start method, el método es de empezar en seco que se llama, que es directamente plantas, poner luz, eso algún día ojalá pues a ver si hacemos un proyecto aquí en el canal. Y también aprendemos nosotros y lo compartimos con vosotros, directamente se empieza con las plantas y ni siquiera hay agua, entonces cuando ya va a añadir el agua, el ciclado, ya tiene ese plantado activo en teoría. José Matías Sánchez Lozano, ¿sería factible abonar con nitrato de amonio en sales? ¿Lo has probado o quizás sería demasiado arriesgado? Lo he probado, de hecho los que he utilizado en el 75 litros, este lleva un 10% del total de nitrógeno en forma de amonio. Hay otros compuestos como el trópica o compuestos muy especializados que llevan con nitrógeno total de lo que se abona, llevan compuestos con amonio. Y lo que tenéis que ver siempre es el tipo de acuario, que es un acuario plantado, de altos requerimientos, que esté sano y si está maduro mucho mejor, porque vamos a tener menos problemas sobre todo con el tema de la filamentosa, como vimos en el último vídeo que hablamos de 1500 litros, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Es posible usarlo en sales? Al final todos los abonos son sales. Otra cosa es como la formulación que tengan, la complejidad que no sea solamente esa mezcla de sales que no nos precipite. Pero claro que lo puedes utilizar, por ejemplo, incluso puedes hacer una mezcla de sales que sea nitrato de amonio, con nitrato de magnesio, con nitrato de potasio, puedes jugar por las tres proporciones y también por un lado, mira, pues echas un poquito de amonio, echas magnesio y reduces el potasio, por ejemplo, ya sabéis que a mí no me gusta mucho el tema del potasio o no pasarnos en potasio en adición de los acuarios. De manera que tú haciéndolo así vas a tener tantas posibilidades de adictar nitrógeno como sea tu imaginación o el requerimiento de tu proyecto, tanto así como igualmente con el fosfato, con otras sales, con otros elementos cuando abonamos en manera individual en forma de sales. Siguiente vídeo, ventiladores, controladores de temperatura y autorreinador del agua. El equipo de verano del acuario. Acuarios, me ha gustado mucho este vídeo, yo no tengo agua de ósmosis y para rellenar el agua evaporada uso agua destilada. ¿Crees que está bien o a la hora que puede afectar en algo? Para nada, al contrario, de hecho el agua destilada es mucho más pura que el agua de ósmosis. Y de hecho nosotros tenemos, digamos que tenemos agua de ósmosis, agua destilada, agua bidestilada y agua mucho más purificada, cuesta mucho más su proceso. ¿Por qué utilizamos normalmente el agua de ósmosis? Porque es más barata y ¿por qué es más barata? Porque su grado de purificación es menor. De hecho muchos habemos probado a medir con el medidor de los CBS, de la conductividad, 7, 8, 9, todo eso son sales que quedan. El agua de ósmosis tendrá 0,1,2. Agua muy bidestilada tiene 0, agua pura. Por eso te digo que no es nada malo, lo único que sí que es verdad que es más caro. Si te diría, si tienes muchos acuarios o realmente el volumen de agua que necesitas va a llegar a una cantidad de litros determinada elevada, pues que te plantes el tema de ósmosis, aunque tiene menos calidad que el tema de la destilada, pero va a ser mucho más económico en este caso. Antonio González Pérez, ¿qué controlador escoger? ¿El STC 1000 o el LED Queen? Pues esto va al gusto, como siempre digo. Para mí funcionan los dos igual. Os haré un video resumen también de la programación del LED Queen, o también traducendo, se llama también MH2000. Al final es cuestión de gustos, como siempre digo, y funciona prácticamente igual. Ventaja, el LED Queen ya viene con todos sus cables preparados y todo. No tienes que estar en instalación eléctrica y el STC tienes que estar preparando el cable macho, la hembra para conectar, etc. Eso ya es lo que le gusta cada uno de electricidad, pero vamos, haremos un video y lo veremos con más detenimiento. Los siguientes respuestas van a ir de los dos videos juntos del tema del equipo de CO2 profesional. Ya sabéis, tanto botella, mano reductor, como el tema de los difusores. Así que, primera pregunta, David PM. Buenas, Helio. He visto la mayoría de tus videos y siempre das mucha y buena información. Pero tengo que discrepar mucho en escatimar dinero en un equipo de CO2. Creo que muchos conocen la calidad del express. Un extintor de CO2 trabaja a 70 kg cm2. El interior de la conexión al mano reductor mide 1,5 cm2, por lo que la presión que ejerce el CO2 sobre él es de unos 120 kg. Creo que no es para ir probando a esperar que no pase nada. Y un pequeño apunte, un extintor si está preparado para trabajar de forma continua. Lo que no lo está es la válvula de maneta. Es mucho más recomendable poner una válvula de rosca y te la pueden poner en muchos sitios de recarga. Poco más que añadir y gracias de verdad, David, por este comentario. Yo sabéis que siempre he dicho, en este caso, os he hablado de los de Aliexpress. Esto de 12 euros porque los he probado. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, de la marca Win, utilicé dos y me reventaron por la maneta del reloj. Pero es un peligro siempre, hay que saber lo que se compra. En este caso, si recomiendo algo de Aliexpress es porque lo estoy usando en casa. No por capricho, pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado. Gracias también por la explicación de la presión que hace de los cálculos porque yo no la había hecho en este caso. Y también decir que lo que yo siempre he dicho también y la gracias a la explicación de por qué siempre yo he dicho que los extintores no están pensados para trabajar en continuo. Pues esta es la explicación que nos da el amigo David en este caso. Y también sabéis que alguna vez hemos recomendado que si se puede invertir en seguridad también para que trabajen en continuo. Como muy nos explica nuestro amigo David, es ponerle esa válvula de rosca porque vamos a tener mucha más seguridad. Miguel, yo estoy utilizando en el logo el Excel y lo estoy notando bastante. Incluso algunas plantas burbujean. Seguramente cuando se gaste el bote pille el CO2 de Trópica, la bombona. Ya que son 30 litros, entiendo que se refiere a su acuario. ¿Qué opinión tienes del Excel como CO2? ¿Alguna otra recomendación de marca comercial? A ver, las plantas muchas veces en condiciones idóneas yo también las observado burbujean incluso sin Excel y sin otros aditivos. Referente a opinión de Excel como CO2, no es la forma natural. Se puede usar como sustitutivo, pero realmente está pensado como anti-algas en su producción. También decir que en la naturaleza sí que hay CO2 abundante. En la forma natural, en los paisajes naturales de los acuerdos intentamos recrear dentro de lo posible. Porque todo es artificial al final lo tenemos en casa, pero recrear esas formas naturales. El CO2 creo que es más natural. Y yo el Excel lo dejaría para otros tratamientos. ¿Alguna otra recomendación de marca comercial? Al final es una cosa que tengo en pendientes. El glutaral leído que se ha dicho muchas veces. No sé decir a 100% si es lo mismo el Excel que el glutaral leído. No he hecho la prueba. Lo tengo en tareas de pendientes. Algún día ojalá lo podamos hacer. Sí que puedo decir en mi experiencia que se me han comportado tanto igual el Excel como el glutaral. Para bueno y para lo malo. José Segura Ortiz. Mira el 026ista I540 al esténazzo 2 será mi reactor. Creo que ese sí es como el tuyo. Se refiere a este. Sabéis que pusimos el vídeo. Yo realmente pedí después de esta información. También la tenía mirada. Era el E539. Era el que yo quería. No este. También deciros que he probado a ponerlo de esta posición. A ponerlo de esta posición. Y perdí a CO2 por los dos lados porque creo que las juntas venían mal. O sea directamente he tenido mala experiencia en esta compra. También decir que como llego mal me devuelvo el dinero. Ningún problema. Así que lo que haré será desmontarlo. Quedarme con la piedra difusora por si la puedo utilizar para algo. Y lo demás no me vale. Va a ir a la basura en este caso. Y ya para cerrar este bloque de preguntas de dos vídeos. Asier. Me gustaría probar el difusor externo de JBL. He oído que hace ruido. Para tener una referencia. Yo también tengo un filtro profesionalmente. Es más ruido que el propio filtro. Y además también me pregunta si el efecto nube de CO2 es real. Dicen que se llena de una nube de CO2 el acuario y no queda muy estético. Por un lado reconocer antes de nada que yo soy una persona que no tiene nada que ver con la corefilia. Pero cuando estoy viendo una película en el salón. Si no tengo la tele al más del 1 o 2 de volumen. Me molesta el ruido. Es decir soy sensible para los ruidos. Y yo sí que digo que el difusor de JBL y los demás. Todas las piedras difusoras hacen un ruido. Y si me tuviera que jugar una caña en este caso con asier. A ver que hace más ruido. Si el filtro o la piedra difusora o el JBL. En este caso el difusor yo te diría que el JBL. No mucho más pero sí que hace un pequeño ruido. Sobre todo si está cerca. También decir que no es un ruido que sea muy muy molesto. Si lo tienes dentro de un mueble y todo viene acondicionado. Pero hace ruido. Y de hecho incluso este que tengo aquí del 75 litros. Yo lo saco y lo escuchas como silba la burbuja. Porque necesita esa presión de romper la burbuja grande. Y cuando atraviesa la piedra esa fuerza hace un pequeño silbido. Que dentro del agua no se oye. Pero si lo sacas y te lo pones en el oído. Haced la prueba en casa al que tengáis la oportunidad. Veréis como silba un poquito. Ya os digo ya va a depender de la sensibilidad auditiva de cada uno de vosotros. Y en la parte del efecto nube. Si que yo noto que hace una pequeña cortina de burbujas. He visto en muchos acuarios. Uno lo hace más, otro lo hace menos. Al final hay un momento que yo creo que es inevitable. Porque también se van saturando. Se va perdiendo efecto. Pero que démonos que las plantas estén sanas. Con el ajuste fino, óptimo. Y real momento que yo para mí ya no es molesto ese efecto cortina. Al principio la primera vez que conecté. Si que de no ver nada. A ver un poquito. Parecía mucho. Al final son sensaciones que te vas situando. También yo digo no soy el único que tiene este efecto. Para mí no es muy grande este efecto. De hecho no sé si aquí lo tiene. Y se vería. Desde lejos no se aprecia. Si te pones muy cerca sí que se aprecia. Pero vamos. Yo creo que las ventajas o beneficios que nos da ese CO2 en el acuario. Con ese efecto CO2 sea mayor o menor. Al no tenerlo. Pues yo prefiero tenerlo. Y último vídeo. Costes acuarios 75 litros. ¿Cuánto nos puede costar un acuario high tech entre 75 y 120 litros? Nos referimos particularmente a este acuario. Tonino 87. Hay gente que cuando ve mis acuarios o acuarios en general dice. Tiene que ser carísimo. Sinceramente no lo veo caro. Para el tiempo que pasas disfrutando y horas que se dedican. Yo practico deporte. Y si cuentas el dinero que te gastas en zapatillas, mochilas, ropa técnica, etc. Sale bastante más caro el deporte. Te lo aseguro. Es como todo. Si te compras una bici de 4.000 euros y la gastas dos veces al año. Es carísima. Pero si la gastas cuatro veces a la semana durante cinco o seis años. No es caro. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que más o menos toda la comunidad del canal tenemos por suerte una comunidad muy sana. Pensamos todos más o menos. Vamos mejorando todos juntos. Y yo pienso igual que Tonino en este caso. A los que nos gusta este hobby. Ni caro ni barato. Nos gusta y queremos gastar lo que podamos. Dentro de unos límites y un conocimiento evidentemente. Yo decir particularmente que para mí el hobby no es barato. Pero hay hobbies mucho más caros. Y yo respeto tanto este hobby como otros hobbies. Y última pregunta. José María Ontero Rivas. ¿Qué se entiende por un hobby caro? A mí no me parece caro. Es lo que tú dices. Cada uno se puede gastar lo que quiera. Ya he visto acuarios estéticamente no muy bonitos. Y se han gastado un mineral y al contrario. Pues esta de las versiones que también decimos que estamos todos pensamos más o menos parecido. Como José María yo también soy el primero que siempre he dicho que no hace falta gastarte muchísimo para tener un acuario bonito. Ni gastarte muchísimo te garantiza tener un acuario especial. Hay que buscar el balance, experiencia y quemando etapas poquito a poquito. Que yo creo que sí que es verdad lo que nos va a hacer rentabilizar ese hobby. Que no solo que no sea tan caro por un lado. Sino que además amorticemos ese dinero de tener experiencia, saber lo que vamos a hacer, comprar sabiendo lo que necesitamos. Dejarnos aconsejar y asesorar exactamente por buena gente que tenga buena voluntad de ayudarnos. Y así poquito a poquito lo que nos podría costar por ejemplo 10 nos puede costar 8. Pero no nos vamos a gastar 20 y al final vamos a coger María un hobby que es bonito de naturaleza de partida. Ya sabéis que esa es mi forma de pensar pero yo creo que si nos ayudamos entre todos estos vídeos, otros vídeos, grupos de WhatsApp, gente conocida de la ciudad, etc. Pues podemos hacer que sea un hobby muy bonito, entretenido y aun siendo caro, no tan caro. Así que hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis dejar vuestros comentarios, vuestro me gusta. Ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse al canal. Si le apetezca bienvenido a este proyecto que es Aguario GTM. Pues aquí sabéis que lo importante es aprender y mejorar todos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!